Música Soy un egresado de la Universidad del Valle, del programa de química de la Universidad del Valle, terminé en 1995 y después de mi pregrado tuve la oportunidad de seguir en esa área, entonces me considero un químico independientemente de donde estoy trabajando y muchas de las cosas que se aprenden en esta escuela, en el programa de química, son las cosas que practico día a día. Creo que el programa de ciencia, un programa en el departamento de química, en la facultad de ciencias, entrega muchísimo y esa parte es fascinante, las ciencias son fascinantes, yo sigo fascinado por las ciencias, la química como una ciencia que estudia la materia la veo en todas partes y eso como te digo, ahora me lo siento casi como una responsabilidad, de contar a la gente que nuestros sistemas, que lo que comemos, que la energía, que el agua que utilizamos, realmente son sistemas químicos y eso es algo que nace aquí. Obtuve mi doctorado en química orgánica en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, donde estuve casi cinco años, un trabajo principalmente de investigación, pero de formación a nivel graduado y después de eso, la oportunidad de hacer un postdoctorado en la Universidad de Stanford. Creo que más que la cantidad de información que podemos recibir en esta institución, hay que tener en cuenta también los valores que se le dio a la universidad, le aprecio muchísimo el interés en rigor, no solamente en rigor científico, sino también en calidad y eso es algo que se lo debo a la universidad y ojalá tenga la oportunidad de entregárselo de vuelta. La Universidad del Valle, con todos los retos que ha enfrentado y con todos los retos que enfrenta todavía, tiene una serie de fortalezas que para nosotros, de una manera tal vez un poco más tácita, pero nos sigue marcando como profesionales. ¡Gracias!